La Granada Tornado de Impacto Vamos a ver lo que nos trae en la caja, nos viene con unos aceites de lubricante, uno para la Granada Transportín de Gas, que es la GASCAN, y el otro para la Granada de Impacto. También nos trae un manual de instrucciones, uno para la Granada de Gas y el otro para la Granada Tornado. Aquí se pone la Granada y los accesorios para activarla. Aquí se pone la tapa, una anilla, un pasador de seguro y las piezas de activación. Aquí, si podéis observar, viene uno más delgadito, otro más ancho, una arandela y una pieza de media luna. Para activarla, desenroscamos aquí, la parte superior, todas las piezas, y introducimos, empezando siempre por el más grande, y colocando la anilla. Ahora, colocamos la anilla y el más grande primero. Ahí lo tenéis. Seguimos con la pieza grande y la arandela. Y por último, la pieza más delgada. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos montado. Lo completo. Y la colocamos en su sitio. En la parte de atrás tenemos alojado la válvula del gas, y donde tenemos que lubricar siempre dos gotitas. Uno más. Esto ya es suficiente. Y colocamos el gas. Colocamos el gas. Y cerramos la tapa. Y ya la tendríamos preparada. Bueno, ahora ya tenemos la granada totalmente operativa. Simplemente debemos de extraer la anilla y está totalmente activa. Podemos moverla sin peligro. Correr, saltar, que no va a explotar. Ahí tenéis la prueba. Granada Tornado de Isof Innovation. Ya es tirarla, apuntar si te hace falta, y si no, la sueltas. Aquí tenéis. Reviercedidos por Isof Gandía. Granada Tornado de Impacto. Se recomienda que al lanzarla impacte en esta posición. Siempre que toque el culo para que ruede.